Amigo mío Amigo mío, tienes toda la razón He sido un tonto, un inconsciente, un descarado Que perdió lo más bonito de la vida, un buen amor Por las mujeres, la parranda y el alcor Amigo mío, tienes toda la razón De nada sirve seguir llorando Todo se paga en esta vida Y quedarme sin su amor Es un error que muy caro estoy pagando ¿Y ahora qué haré? ¿Qué le diré? No me creerá Lo arrepentido que estoy Por alejarme de su lado No puedo más ¿Qué le diré? ¿Cómo explicar? Debes saber que yo jamás Pude olvidarla y que la amo Y aún la amo Me arrepiento del dolor que le he causado Amigo mío, tienes toda la razón De nada sirve seguir llorando Todo se paga en esta vida Y quedarme sin su vida Y quedarme sin su amor Y me arrepiento del dolor que le he causado Y me arrepiento del dolor que le he causado Y me arrepiento del dolor que le he causado Y me arrepiento del dolor que le he causado Gracias.